Bueno, hoy quiero hacer un vídeo un poquito diferente y quiero mostrar los lugares de los mapas y cómo se ven en la actualidad los mapas que jugamos en Hell of Lush. Voy a empezar por un clásico, por Omajavich, el sector pues bueno, no el dedo green, simplemente la situación más icónica del mapa, como podemos ver en pantalla y que todos sabemos cómo es. Evidentemente no hace falta más que poner Omajavich para saber dónde está. Casualmente, podemos ver aquí las marcas WN60, etcétera, aunque no son muy concretas más allá, sí podemos más o menos ver cuál era el lugar exacto. Aquí está Vierville, aunque en el mapa Vierville se queda un poquito más para atrás. Pero bueno, básicamente esto sería Omajavich, que uniría luego con Yutavich. Y en la actualidad se basa y se fundamenta básicamente en el... A ver, por aquí... Oye, esto no lo había visto yo. Bueno, pues ahora se vería así. Ahí hay casas. Se ven, no recuerdo la vista donde las vi anteriormente, pero se ven algunas fortificaciones. Actualmente pues aquí casualmente no. Se basa... Toda esta zona, toda esta zona de Francia se basa ahora mismo en la... El uso de la batalla como propaganda. Imaginaos todo esto lleno de soldados. Básicamente os sonará. Y como digo, se fundamenta ahora mismo esta zona mucho el turismo histórico. Yo personalmente no he ido. Tampoco es el que tenga interés en... Loco por ir. Pero bueno, vamos, quiero enseñaros una cosilla. Un cementerio, el cementerio Normandía. Pues bueno, lo habréis visto en alguna... En alguna otra toma. Se puede confundir con el Arlington, pero básicamente es un homenaje francés a los aliados. Y le dijeron, pues bueno, aquí el cementerio americano de Normandía. Eh... Hay muchísima, muchísima, muchísima propagandas, sitios, museos que se pueden visitar por esta zona. Y bueno, si alguno alguien va para allá, pues podrá reconocer el paseo marítimo y demás. O bajas a una playa. Tampoco hay mucho que hablar. Pero ya sabéis que está aquí. Esta es la principal. Bueno, pues... Otro de los mapas favoritos de la gente es este que voy a poner en el vídeo. Un vídeo que a mí me moló un montonazo, la verdad. Sama trabajó en equipo y bueno, va en Utah Beach. Bueno, muchos ya sabéis qué mapa es. También entra entre uno de mis favoritos. Zonas abiertas, zonas urbanas, ríos, alambradas, zonas de búnkeres... Delicioso. Bueno, pues la playa de Utah, al igual que la de Maja, también está basado en, bueno, pues... Mucho... Mucha historia, mucho turismo histórico. Y... Pues no deja de ser, básicamente, una costa de playa actual ni siquiera muy concurrida. Y voy a poneros... Un poquito... Bueno, esto es lo que se vería ahora mismo, que es una chatarrería. A mí me hace mucha gracia el contraste de la crudeza de los sitios con lo que realmente pasó. Y bueno, pues aquí vemos lo típico. Un homenaje a los caídos en Utah. Y también... A ver si puedo contarlo rápido. Bueno, pues hay varios monumentos de hermandad entre los americanos y los franceses. Pero, básicamente, a aspecto, no deja de ser un... Un lugar bastante tranquilo, de costa... Y... La típica costa francesa. Pero la verdad es que es un sitio que contrasta lo que pasó. Todas las más descubrieron con... Ahora mismo el aspecto que tiene. Como vemos, pues hay algunos restos visibles por las carreteras de fortificaciones que aún se mantienen en pie. No sé hasta qué punto son protegidos. Pero bueno, existir o existen. A ver ahí alguno. Y... Si os dais cuenta, por aquí... Hay unos circulitos donde había, pues, otros nidos de ametralladora colocados. Creo que poco a poco, pues, con el tiempo se han ido destruyendo. Se han ido... Emplazando otros edificios. Incluso utilizándose muchos cimientos de esos... De esos búnkeres como... Como cimientos para otras edificaciones. Creo que aquí... Y había uno... Ahí... Bueno, básicamente esto es Utah. Es un poquito más limpia y más baja que... Que Omaha. Que Omaha está por aquí. Y Utah está aquí. Uno de mis sitios, mapas favoritos. Eh... Donde, además, muchos que me conocen, saben que me encanta jugar ahí. Eh... San María Glis. Eh... Este sitio guarda bastante. Y yo creo que es uno de los sitios con más turismo de... De... De los mapas. Ah... Básicamente es un pueblo. Eh... Un pequeño pueblecito francés que guarda... Eh... Que sí... Esa... Similitud más cercana a la realidad. O sea... Que se mantiene tal como era. Y que... Eh... Tiene además... Además un pequeño guiño, que a ver si encuentro el minuto. Voy a enseñaroslo. A ver si... 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 El hacho... Del pasado se le ocurre mirar alguna vez... A la iglesia. Que seguro. Porque aquí... Creo que lo hice. Os lo voy a enseñar directamente porque no voy a estar media hora buscando. Os lo voy a enseñar aquí, evidentemente, para que... Veáis... Samaraglis mantiene... Un... Un muñeco... Colgado con un paracaídas... Eh... En honor... Bueno... Pues... Algo que pasó. Eh... Os lo enseño en esta foto... Porque... Bueno... Aunque se va a ver... Aunque se ve perfectamente... Eh... Samaraglis ahora es un aparcamiento... Aparte de la iglesia... Pero es un aparcamiento... Aquí se ve... Bueno... Ahí lo tenéis... Además de esto... Eh... Deciros que esto está totalmente basado... En... En... En el comercio... De turismo histórico... Están muy orgullosos de... Jajaja... Me hace gracia porque todo tiene algo que ver con el iPhone y demás... Y luego hay aquí... Algo... Esto... Que es... Pues bueno... Con una estatua... En representación... Eh... Todo... Tiene banderitas... Francesas... Eh... Con... Con... Con los aliados... Y acepto con los rusos... Aquí vemos la americana... Bueno... Claro... Los rusos no... No estaban... En esta campaña... Pero no sé... Están los canadienses... Americanos... Vale... Bueno... Esta esquina os sonará... Aquí muchos hemos muerto... Eh... Aquí... Hay un coche... Y... Este bordecito... Pues bueno... Sonará... También decir... Que aquí... Es que están los árboles... Yo creo que están exactamente igual... Aquí decir que... Bueno... En el juego hay una entrada... Desconozco si hay avión vano o no... Porque ahí parece que hay... Algo... Extraño... O sea... Pudiera ser que ahí hubiera una puerta... Y bueno... Este es el aspecto que presenta San Mariglis... Eh... Y básicamente... Es el mismo que... En... En... En el juego... Básicamente... Bueno... Esto es... Sí... Esto es el sitio que hemos enseñado... Y... Tiene un parecido... Vamos... Que se lo han currado muchísimo... Simplemente con el mapeado... El que voy a enseñar ahora es... San Mariglis du Mont... Vale... Ya sabéis que es un mapa... Que tiene abajo a la izquierda... Un... Un... Una iglesia... La que vemos... Y ahora... Entendréis por qué os lo estoy enseñando aquí... Eh... Bueno... Aquí tenemos una comparativa... De la foto... Durante... En la actualidad... Y como vemos... Pues... Parece que batallan un poco con San Mariglis... Porque aquí también hay... Pues... Un... Paraequivista... Colgado... Vamos a ir al sitio real... Bueno... Esto sería más o menos el mapa... Solo que sería una cosilla así... El mapa... Para allá... Becumanó... Etcétera... Vale... Sería más o menos esto... Y bueno... Vamos a ir... Creo que esto tampoco está... A ver... Un segundo... No... Esta no está levantada tampoco... Una pena... Eh... Vamos a ver cómo está... Yo os digo por qué os la he enseñado... En... Mira... Otra vez de nuevo... Las banderas de los aliados... Y la francesa... Esta no sé qué es... No sé francés... Algo que ver con la libertad... Típica casa... Eh... Francesa... De la campina... Y... Esto... Están en obras... Bueno... Supongo que ya no estarán en obras... Y... Pero bueno... Así se encuentra en la actualidad... Esto... Es un... Una putada... Porque además los árboles no dejan ver... Pero bueno... Vemos que... Que el parecido es bastante grande... Eh... Recordaréis mucho... Esta... Esta... Esta plaza... Además por aquí... Eh... Está un poco más lleno en el mapa... Supongo que ellos se han referenciado en... Eh... Mapas... De... Por entonces... Alguna vista aérea o algo... Pero bueno... Básicamente... Es esto... Lo que queda de San Maridumont... Bueno... Eh... El siguiente... Horten Forest... No hay mucho que enseñar... Ya todos conocemos el nuevo mapa... Bueno... Como digo... Muchos conocéis el nuevo mapa... De Horten Forest... De... Horten Forest... Que es... Bueno... Pues es... Un sitio que está... Muy cerquita... En la frontera entre Bélgica y Alemania... Casi me cargo a mi propio compañero... En el vídeo... Y... Básicamente... Hoy en día... Es... Esto... En realidad... El punto central de la batalla... Se supone que está... Os lo digo... Aquí... Esto se supone que era el punto central de la batalla... Justamente... La batalla se desarrolló aquí... Lo que es el punto fuerte de Horten Forest... Pero bueno... A lo largo de los años... Evidentemente... La deforestación del... Del bosque... Pues ha ido un poco al carajo... Eh... Este es el pueblo... Lo que es el bosque... Donde se batalló... Hasta llegar... A la batalla final... Que fue aquí... Fue toda esta zona... Y... Tampoco es que queden muchísimas cosas... Sinceramente... Por aquí... De hecho... No se puede pasar... No se que haya aquí... Que tanto interesa... Pero... Ah... Vale... Que esto es una vista 3D... Bueno... Pues mira... Perfecto... Eh... Y bueno... Básicamente... En estos bosques se batalló... Hay alguna ruina... Muy perdida... Algunos búnkeres... Hay que encontrar la zona exacta... De... De la batalla... Por ahí estaba... Pero vamos... Básicamente... No queda mucho... No... No... No hay... Nada... Que pueda... Enseñaros así... Básicamente... Se encuentra aquí... Casi en la frontera... Entre Bélgica y Ale... Y Alemania... Aquí... Y bueno... Lo que queda es... Pues... Menos bosque... Del bosque que había... En fin... Bueno... El siguiente sería... Purple Heart Lane... Que es... La zona que había entre... San Maridumont... Que está aquí al norte... Pierreville... San Maridumont... Y... Carentan... Que se me ha dado... Que iba a cuesta... Ahí... Sí... Bueno... Pues esto... Evidentemente... Ahora... La cosa ha cambiado... Pero... Reconoceréis... Este... Maldito río... Que nos ha hecho... Tanto... La vida imposible... En tantas batallas... Eh... Esto... Maldito puente... Dos seguidos... Conectar... Justamente es aquí... Vale... Sería esta zona de aquí... D-Day Experience... Esto no sé lo que es... Ahora... Vale... Es como un museo... Eh... Bueno... Pues sería más o menos... Purple Lane... Sería una... El mapa sería una cosilla así... Y nos podemos encontrar... Pues... Cosas como... Por ejemplo... Vamos a... Primero... Bueno... Pues... Las pistas... Son... Típico pueblo francés... Nada del otro mundo... Y pues... Bueno... Esto sonará... Vale... Porque esto está... Exactamente... En el mismo sitio... Que... Voy a enseñaros... Bueno... Pues... Seguramente... Os suene... Este... Uno... Exactamente... No... Aquí no es... Podríamos decir... Que es... Aquí... Vale... Ya no es el mismo edificio... Evidentemente... Ni nada de eso... Pero es... Es... Aquí... Eso es lo que queda... Eh... Esto... Bueno... Pues... Todo esto estaba más inundado... El nivel del agua estaba más alto... Ya sabéis lo que pasa... Bueno... Y dando unos paseos... Por... Este mapa... Que reconoceréis... Es... Carentan... Eh... Voy a enseñaroslo ahora... Como está... Evidentemente... No se parece en nada... Pero bueno... Eh... Este fue el día que hice... De reporteros de guerra... Eso sí... Reconoceréis... Eh... Pues bueno... La zona de los raíles... La iglesia... El centro del pueblo donde... Nos pegamos de hostia... Evidentemente... Entendemos que esta calle ya no estaba... Esto era más pequeño... Pero bueno... Vámonos a la iglesia... Por ejemplo... Que está aquí... Donde... Lo he perdido... Aquí... Eh... Y la zona del puerto que... Bueno... El puerto del río... Que... Pues... Diferente... Como era... Ja... Pero aquí vamos a ver... Pues la iglesia para recordar... Pues... Hostia... Que iglesia... Aquí... Aquí recordaréis que hay como unas verjas... Luego por aquí... La verdad es que es igual... La iglesia... Bueno... Igual, igual... Miento... Han reciclado... Eh... Una de las iglesias anteriores... Porque esto es... Aquí... Esto es gótico... Y todo esto no estaba en... En... Bueno... Han reciclado en iglesia... Para que... Pareciera... Calentan... Pero bueno... Por aquí muchos... Esta... Esto no está... Esta casa... Sí... Ah... Sí... Sí está... Lo que pasa es que aquí la calle no más ancha... Pero sí... Por aquí muchos hemos pasado... Pero bueno... Calentan... En 3D tampoco está... Ya no sé por qué no hacen todo esto en 3D... Si... Nuestro campo de peinbol está hecho en 3D... Como una tienda de vapor... Bueno... En concreto... Ja... Esta plaza debería sonaros... Por aquí... O sea... El juego... El juego... Transcurre por aquí... Aquí hay... Esto en el juego está vallado... Aquí está la estación... O sea... Por aquí habéis pasado vosotros... Exactamente igual... Pero... Sí... Recuerda bastante... Y... Se asemeja en plano... Supongo de nuevo que se habrán basado en... Pues a fotografías de aéreas... Etcétera... Eh... El canal... Pues por aquí es... Por aquí se supone que transcurriría más río... Lo que pasa que... Como vemos... Se partió... Para poner un líder... Dios mío... Pero aquí pues... Como vemos hay... Rastros del río... Que se han consumido... Ha bajado el nivel... Han construido sobre él... Pero bueno... Básicamente aquí... Es donde estaría el cruce... De los barcos... ¿Vale? Así es como está ahora... Se nos va la mierda el mundo... Y llegamos... A un mapa... Que a muchos les gusta... A otros les gusta... A mí personalmente... Me aburre tanta... Zona abierta... Pero bueno... Es FOI... Y FOI... Es de los que menos ha cambiado... Porque realmente FOI... Bueno FOI... Está en Bélgica... Eh... A ver... Voy a enseñároslo... Evidentemente... No hay nieve... Vale... No... No... Siento defraudaros... Pero no hay nieve... No me gusta enseñar estas fotos... Pero bueno... Para que veáis... Que FOI tenía... Esa desgracia... De las zonas abiertas... Eh... Bueno... Aquí tenemos... Eh... Soldados alemanes... Eh... Y... Como pone... Por aquí... Aquí está el mapa... Que se supone que sería... De ataque... Se llama FOI... Bastoño... Bueno... Esto es... Eh... Una batalla que se produjo... En... En... Bélgica... Y voy a enseñaros... Eh... Como se ve hoy en día... Como veis... No hay nieve... Eh... Podéis ver el núcleo... Prácticamente el mapa... Es... Así... Si... Prácticamente el mapa... Si no mal recuerdo... Es así... Y... Y... Bueno... Pues... De FOI... Queda... Un poquito... O nada... La iglesia... Es... Básicamente... No sé... Si es que esto... En algún momento... Se fue... Consumiendo... Y... Se fue... Perdiendo... Demoliendo... O la guerra... Simplemente la batalla... Lo dejó... Así... Pero... Básicamente... Esto es FOI... Sin nieve... De nuevo... Eh... Un cementerio americano... Que bueno... De cementerio tiene... Que yo creo que es... De cementerio... Temporari... Pero vamos... Esto... Tiene pinta de una plaquita... Ahí aún... Eh... Una plaquita mal hecha... Cierto... Pero bueno... Eh... Es más banderas americanas... Fuera de América... Que dentro... Que ya es decir... Y ahí... Es... Si señor... Otra... Es que no entiendo... Por qué todo esto... No está en 3D... Bueno... Debería... Lo digo lo del 3D... Porque por ejemplo... Nuestro Paintball... Eh... Si está en 3D... Los obstáculos... Están en 3D... No tiene sentido... Eh... La iglesia de San Maridumont... No está en 3D... Pero nuestro campo... Si está... Aunque esto... Te hace bastante... Porque esto... Se nos quemó en un incendio... Pero bueno... Y llegamos al último... Heal 400... En Bergstein... Eh... Voy a situarlo... En Europa... Aunque esto está... Un poco torcido... Y ya... De nuevo... Pues bueno... Cerca de... Horting Forest... Etc... Pero bueno... Esta es una batalla... Eh... Muy recordada... O... Bueno... Pues... Digamos que el mapa... Más o menos... Es... Así... Tu 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 tu... Aquí tenemos la iglesia... La... Puta iglesia... Que tanto nos cuesta tomar... Y bueno... Tampoco es que haya mucho... Esto que... Ah... Bueno... Esto es una torre de vigilancia... Couch... Eh... Aquí estaría el Paper Hill... Ese... Que muchas veces... Aquí hay un riachuelo... O sea... Más o menos os situáis... Yo creo que más o menos... Sería así... Un poquillo... Un poquillo... Más tal... Pero... Es que esto solo me deja dar dos direcciones... Jeje... Pero bueno... Parkplatz... Parking... De la iglesia... Vamos a ver... Cómo es la zona del pueblo... O no... Ni siquiera... No lo... Por aquí no ha pasado... Hostia... Que por aquí no ha pasado... La iglesia de Bernstein... Eh... Podría decirse que se parece... No sé exactamente de qué ángulo está... Eh... Pero sí... Si es... No se parece mucho... Más o menos... Por el estilo... Pero... Eh... Aquí está la primera línea... Aquí... Intuyo... Que hay... Un... Intuyo... No... Esto no puedo verlo... Intuyo que hay ahí un búnker... Y aquí parece que hay otra edificación... Pero... No hay mucho más allá... Y sé que había... Varios... Pero... Ocurre a lo mejor como Hamburgo... Que se utilizan... Y los cimientos se utilizan mucho... De hecho en Hamburgo... Voy a ver si encuentro... La zona de Hamburgo... Que os digo exactamente... Vale... Esto... Mola... Vale... No tiene nada que ver con el videojuego... Pero... En plan... Jijijaja... Eh... Eh... La Flagstern Tower... Eso era... Era el búnker principal de Hitler en Hamburgo... Vale... Aquí he estado yo... Eh... Por cierto... Esto se lleva mucho en Alemania... En Alemania... Los... Los inquilinos hacen... Llaman a Google... Para que les tapen las casas... Bueno... Pues este pedazo búnker... Que te cagas... Esto era el búnker personal de Hitler en Hamburgo... Y que... Ahora mismo... Eh... Es una discoteca de ambiente... Esto... Es la... La estación... Que por cierto... Yo comí... ¿Dónde compré yo la comida? No... Compré comida por aquí... Para llevarme... Creo que fue aquí... Y... Aquí está pues el... El... El San Pauli... El Milen Torre de Estadion... Que es... Bueno pues... Si sabe quién... Alguien quién es San Pauli... Por aquí me fui yo andando... Así... Para entrar por aquí... Al Milen... No... Miento... Entré por aquí... Al Milen Torre de Galería... Esta zona mola mucho... Y como veis pues... El búnker ha permanecido... Es un pedazo de búnker... De hecho está en 3D... Y... Y... Y ahora es... Una discoteca... A día de hoy... Bueno... Cuando yo fui... Que fue en el 2019... Creo que fue... Era una discoteca ambiente... Vale... Pues... Aquí me quedé yo... O sea... Aquí estuve yo cuando fui... Esta fue la casa donde me quedé... Que tiene un... El número... Bueno... Tiene puesto así en grande en la puerta... No me acuerdo ni cuál era... Y... Aunque os cueste creerlo... El... Ahí no la encuentro... Esta... Era la... La calle... Bueno... No la encuentro... Pero bueno... No... No viene al caso esto... Lo que os iba a decir es que... Uy... Me he pasado... Por aquí... Por estas calles... Cuando tú bajas... Es que no sé exactamente... Esta... 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 Era... Ahí dentro... Hay gente... Que esto es gracioso... De hecho... Ahora buscaré... Esto es un búnker... Esto era un búnker... No... Esto... Aquí... Lo que pasa es que no se ve por la maleza... Pero ahí hay un búnker... Y... Hacían fiestas... Habían jovenzuelos... Haciendo fiestas... Y el... Por aquí... Por estas casas... Cuando nosotros íbamos a coger el autobús... Hay unas casas por aquí... Que los... Los sitios donde se meten los aperos... Que son los... Los utensilios de... De... Pues... Para mantener el jardín... Está por aquí... Son búnkeres... Son búnkeres personales... Que les han puesto una puerta... Y... Es como una caseta del jardín... Pero es que no se ve desde aquí... Y a mí es que me llamó mucho la atención... Era una... Estaba por aquí... Creo que era eso... O sea que... Imaginad la cantidad de búnkeres que había en Alemania... Como para que... Esto se embremen... Eh... Y bueno... Básicamente... Ya están todos los mapas... Ya habéis visto todo... Y... Bueno... Pues un vídeo diferente, ¿no? Y... Os recuerdo que... Hasta dentro un poquito... No me voy a poder poner... Vídeos en... En alta... Porque he tenido que devolver la gráfica... Por un problema que tenía... Os recuerdo que la 129... Ha vuelto a abrir las puertas para meter más gente... Y que hay un sorteo en el Discord de la 129... De una camiseta de Hello Lush... Que voy a enseñarosla... También... Bueno... Pues... Aprovecho para... Eh... Deciros... Que podéis... Perfectamente... Suscribiros... Y... Aquí tenemos el sorteo... Una camiseta... Así que... Muchísimas gracias por ver el vídeo... Espero que os haya molado... Un abrazo... Y... Y...